Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, le tengo toda la información relacionada con las medidas restrictivas. En un momento vamos a repasar a detalle qué es lo que se espera para los próximos tres fines de semana aquí en el estado de Nuevo León. ¿Y por qué sucede esto? Porque se están incrementando los contagios. El día de hoy rebasamos la cifra de 800 casos confirmados de COVID-19 en las últimas 24 horas. El total, el acumulado desde que comenzó la pandemia, 104,620 infectados. Llevamos casi nueve meses con este problema aquí en el estado de Nuevo León, pero hoy ha sido uno de esos días pico. 805 casos confirmados en tan solo 24 horas. El número de fallecimientos se mantiene en el promedio de 35 por día. Hoy justamente se reportó esta cantidad. 35 personas fallecidas para dar un acumulado de 5,658 decesos. Llama la atención que hoy se reportó la muerte de un joven de 13 años de edad, sin comorbilidades. Esto sucedió en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El número de personas hospitalizadas, 1,175 en total, de las cuales 278 se encuentran en condición de intubados. Los pacientes, escuchamos al secretario de salud, al doctor Manuel De Lao. Hoy reportamos 805 pacientes contagiados. El número más alto. Tenemos 805, 35 defunciones y 5,658 familias que sufren por la pérdida de un ser querido o un amigo. Esta es la incidencia más alta que tenemos en los últimos 14 días. Ciertamente es la incidencia más elevada que hemos tenido, no solamente en los últimos 14 días, en los últimos meses. Vea usted esta gráfica que es comparativa de cómo se han presentado esos días pico que le menciono. Allá por el mes de julio habíamos tenido un día con máximo número de contagios en una sola jornada, 827 que se reportaron el 19 de julio. Días antes habíamos tenido una cifra de 783. Eso en el verano. Y vea usted este repunte de nueva cuenta, números muy elevados. Ayer apenas le reportábamos 784 casos. Hoy llegamos a la cifra de 805 contagios en un solo día. Nada más para tomarlo en consideración, que nos sirva como referencia, que estamos en días de alta incidencia de contagios. Bueno, pues esa es la razón. Esa es la razón por la cual se toman medidas que ciertamente son medidas dolorosas. En donde en estos momentos, debo decirle a usted que también hay todavía algunos cuestionamientos. Hay personas que a ciencia cierta todavía no creen que vayan a cerrar incluso los supermercados. Pero ya hay comunicados por parte de algunas empresas de este ramo, supermercados que confirman estarán cerrados sábado y domingo. Nada más que la aglomeración ya está ahorita y estará seguramente mañana viernes. Eso va a ser inevitable. Pero lo que el día de hoy reportaron las autoridades de salud aquí en el estado de Nuevo León, es que debido al incremento de casos de COVID-19, las autoridades de salud decretan el cierre de todos los negocios no esenciales durante los fines de semana, aunque se anunció que los supermercados también deberán cerrar sus puertas. Es los próximos tres fines de semana a partir de este 5 de diciembre, este sábado 5 de diciembre. Y esto seguirá los siguientes dos fines de semana. Los negocios no esenciales que deberán cerrar sus puertas sábado y domingo podrán operar de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche. Los indicadores que mostró el semáforo de riesgo epidémico aquí en el estado de Nuevo León, tenemos cuatro ahora en color rojo, dos en color naranja y cuatro en color verde. Habíamos tenido tres en color rojo, hubo un retroceso en el semáforo y eso orilló a las autoridades a tomar esta determinación. El pasado 4 de septiembre, las autoridades informaron que permitiría la apertura de cines, casinos y otros giros tres meses después de que se ordenara la suspensión parcial de la reapertura. Pero pues ahora, de nueva cuenta, esta medida reaparece aquí en el estado de Nuevo León. Escuchemos. A mí sí me duele, porque en Nuevo León hemos trabajado las 24 horas creando estrategias, recorriendo las calles, comprando más pruebas que nadie y aún así no hayamos podido disminuir los casos con todas esas acciones. Se permanecerán abiertos los que actualmente están abiertos de lunes a viernes de 5 a 22 horas. Sin embargo, se suspenderán actividades totalmente sábados y domingos. Vamos a ver cuáles son entonces a detalle estos giros en donde se aplican estas restricciones durante sábado y domingo, los próximos tres fines de semana. Los negocios que se dedican a hacer centros de contacto, como los call centers, que reúnen a un grupo importante de colaboradores, los casinos, los centros de eventos sociales, las ferreterías, pero algo muy importante, las plazas comerciales, los centros comerciantes o los malls estarán cerrados sábado y domingo, los circos, los clubes deportivos también, por supuesto, los gimnasios, los cuatrimotos, las estéticas, las exposiciones, y ahorita le hago un apunte sobre las exposiciones, las jugueterías, los servicios de lavandería, ligas deportivas, mercado rodante, todo eso estará cerrado sábado y domingo, los cines y autocinemas, los centros de atención al cliente, los negocios minoristas de mejoras para el hogar, parques públicos y privados, ya reportó Chipinca que estará cerrado sábado y domingo, la renta de quintas campestres, los restaurantes, los restaurantes estarán cerrados sábado y domingo, y de lunes a viernes estarán dando servicio solamente hasta las 10 de la noche, como ha sucedido, y también el tema de los restaurantes es que solamente, que ya ni siquiera puede ir las personas a recoger comida al lugar, o sea, solamente servicio para llevar, ¿por qué no? Porque no quieren tener a muchas personas haciendo fila y aglomeradas. Las salas de tatuaje también que estarán cerradas durante los próximos fines de semana, salones de eventos sociales, los teatros, tiendas departamentales, las cintorerías, pero aquí hay un apunte importante, aquí hay una serie de apuntes que vale la pena repasar. Lo decía, los restaurantes solamente para entregar a domicilio, no puede usted ir a recogerlo al restaurante, eso no se va a permitir sábado y domingo. Ahora, salones de eventos sociales, pues las bodas y 15 años que ya están contratados, los próximos tres fines de semana, eso continúa, o sea, nuevos eventos no estarían permitidos para programarse, y si va a desarrollar algún evento, pues está solamente la ocupación permitida del 30%. Y en cuanto a hoteles, el servicio de restaurantes solamente es servicio habitación sábado y domingo, o sea, los restaurantes de los hoteles están desde luego cerrados sábado y domingo. Entonces, vemos que hay una serie de medidas, ciertamente, en donde ahorita vamos a escuchar las voces de la ciudadanía, que es algo también muy importante, y una postura de los comerciantes que están realmente incómodos, porque ni siquiera dicen, les consultaron estas disposiciones. Otro de los aspectos que también se abordó el día de hoy en la conferencia de prensa, la ley seca, ley seca sábado y domingo. ¿Qué significa esto? No se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en ninguna parte. Los depósitos estarán cerrados. Las tiendas de conveniencia que sí darán servicio durante sábado y domingo, las tiendas de conveniencia sí están abiertas, pero es solamente alimentos, ¿sí? La venta de cerveza, la venta de alcohol no estará permitida durante sábado y domingo. Así lo explicaron las autoridades. Acordamos que los depósitos no vendieran alcohol los fines de semana, sábado y domingo. Las tiendas de conveniencia, los oxos, los supercientes, venden alcohol los sábados. Hemos decidido también ser parejos, ser congruentes y que también no vendan alcohol los sábados y domingos. Que aquí también suponemos estarán tratando de evitar que se den reuniones en domicilios particulares y ciertamente pues evitando con la venta de bebidas alcohólicas que las personas se reúnan y que pues ahí se haga el desorden. Propiamente lo que quieren es que la gente se quede en su casa. Es decir, esto prácticamente pues es un confinamiento, ¿no? Es un confinamiento lo que nos están orillando durante sábados y domingos. Entonces, todas estas actividades que mencionamos no podrá las personas dirigirse a estos lugares deportivos ni lugares recreativos durante sábados y domingos, durante las próximas tres semanas. Por lo mismo, Protección Civil se da a conocer el día de hoy que estará realizando una serie de operativos. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Nuevo León realizarán operativos para verificar que todos los establecimientos cumplan con estas disposiciones. En tomar evidencias, como comentaba el licenciado Aldo Fassi, de los inmuebles que puedan estar realizando alguna actividad que no esté permitida, también acordonando áreas comunes en donde en plazas públicas o privadas necesitáramos señalizar lugares en donde no está permitido que puedan estar reunidas personas o realizando alguna actividad prohibida. Bueno, pues esto es lo que dice la autoridad, lo que dicen en Protección Civil aquí en el Estado de Nuevo León. Ahora le platico por parte de la Cámara de Comercio de Monterrey. Los comerciantes, los comerciantes que están verdaderamente molestos, están muy incómodos con esta situación que se ha dado. Los comerciantes que emiten este comunicado el día de hoy, en donde dicen que ni siquiera les consultaron. Lo anunciado es una medida ilógica, no gradual, como lo hubiera sido, por ejemplo, reducir el aforo de un 30 o un 20% antes de decretar un cierre por días completos durante fines de semana. Señala la Cámara de Comercio que esta ha sido una decisión unilateral. Manifiestan su desacuerdo con el cierre de establecimientos que ha decretado el gobierno estatal porque dicen, estamos convencidos que lo más importante es la salud, pero es una medida unilateral. No fuimos consultados los involucrados, discrimina a los sectores productivos y a las actividades esenciales. Es lo que dice la Cámara de Comercio de Monterrey. Este organismo que...